La equipación que necesitamos para yoga kurunta, como para toda práctica de yoga, es una ropa cómoda, ropa que sea flexible, pero aparte de eso siempre utilizamos un antideslizante, evidentemente para yoga kurunta necesitamos cuerdas, normalmente lo que se utiliza es una cuerda colocada a un metro 5 o más o menos metro 10 de altura con unos nudos especiales para que no se suelten y también colocamos otra a dos metros y pico porque hay veces que el trabajo utilizamos la cuerda de abajo, otras veces la de arriba y luego como ayudas necesitamos en muchas ocasiones mantas, sobre todo para protegernos, para proteger las ingles, para no hacernos daño, cinturones para sujetar esas mantas y a veces también usamos apoyos como en el yoga tradicional, pues ladrillos de madera u otros apoyos.